Dice, dejamos caer desde el punto A Una gola de 2 kilos, suponemos que hay un rozamiento Y pone que la altura de aquí a aquí es 2 metros Vamos a suponer que los 2 metros son aquí Creo yo, vamos, si no es que me da igual Dice, ¿qué tipo de energía posee en el punto B? ¿Cuál es su valor? Bueno, pues la energía no cambia, ¿vale? La energía se mantiene en un cuerpo Siempre que no haya rozamiento, entonces la energía se degrada Y parte de la fuerza de rozamiento se da ¿Vale? Entonces yo tengo aquí Aquí tengo energía potencial Y aquí, suponiendo que la altura aquí sea 0 Aquí tengo energía cinética Pero la energía potencial es 0 Aquí lo mismo Vamos a suponer que fuera el mismo punto Que lo es Entonces, la energía se mantiene De modo que yo puedo hacer una tabla De, a 2 metros de altura, a 0 metros, a 0 metros Y a 2 metros otra vez Punto A, B, C y D Aquí yo Aquí que haces hablando Entonces la altura aquí son 0, 2 metros, 0 metros, 0 metros, 2 metros Si yo calculo la energía cinética La energía potencial La energía potencial La energía potencial es La masa No, dice que la masa es 2 kilogramos Entonces sería Energía cinética 0 Porque la velocidad es 0 Voy a poner aquí la velocidad Y la energía potencial Y la energía potencial es Un medio ¿Cuánto dice que te da? 29,2 La energía potencial La masa que es 2 Por G 9,8 Por la altura 2 39,2 Bueno, pues la energía no cambia Así que lo que pasa es que la energía cinética Se convierte en La energía potencial Se convierte en cinética Aquí tiene cinética 39,2 Y energía potencial 0 Aquí tiene lo mismo Porque está a la misma altura Y aquí cuando sube La energía cinética Se convierte en potencia ¿Vale? Pero en el punto B La ley de conservación de la energía Sumaría la energía potencial Y la energía cinética Sería 78,2 No, no, no No, no, no La energía se conserva Es siempre la misma La suma de las dos Es lo que se conserva Si aquí sumo las dos Sumo las dos Sumo las dos Sumo las dos Siempre 89,2 La solución del ejercicio Que pone Que es 78,4 Que es el doble de 39 No está mal la solución Ya está ¿Vale? Vale 100 masas Por gravedad Por altura Dios, que a la gente Se le va la solución La altura es la misma La altura es la misma Que tenía al principio Si no hay rozamiento Vamos Se puede calcular Quiero decir Que tú puedes hacer Que como la energía Siempre es 39,2 La energía es la masa Por la gravedad Por la altura Y despejar la altura De ahí Pero te va a dar dos La puedes calcular Pero es que yo ni la calculo Es obvio que va a ser A mi lo que me parecería Bonito Sería calcular la velocidad Cuando está aquí Por ejemplo La energía siempre se mantiene Es 31,2 Y la velocidad Es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Vale Vale